El científico australiano Barry Marshall demostró en 1982 que las úlceras de estómago y las gastritis no las provocan ni el estrés ni las comidas picantes. La causante es una bacteria, la Helicobacter pylori. Pero pocos le creyeron. Hasta entonces nadie pensaba que un ser vivo pudiera sobrevivir en la extrema acidez de nuestros estómagos. Para demostrarlo, Barry Marshall optó por una solución límite. Se tomó un brebaje que contenía la bacteria. Al poco tiempo tuvo gastritis. Usó su cuerpo como conejillo de indias y a cambio consiguió el premio Nobel de Medicina en 2005. Desde entonces las úlceras tienen solución y se sabe que la Helicobacter pylori vive tranquilamente en más de la mitad de la población. Es una bacteria más de las billones que tenemos en el cuerpo. Y cada vez se descubren más bacterias capaces de vivir en entornos aún más extremos que nuestros estómagos.